Perdido en la extensa gama musical de mi cuaderno Está el poema más tierno, escrito en un pentagrama Que dicen por más sentida y estoy de acuerdo con ello Que es la niñez el más bello pentagrama de la vida Que es la niñez el más bello pentagrama de la vida En esa página leo la más bella partidura Inspirada en la dulzura de un infantil cual buceo Y en notas está el torneo de una inocente criatura Embarcado en la ternura de su angélica al solfeo La niñez es el emblema musical de la estrenanza Son sus juegos una danza y sus sueños un poema Sus risas son melodía que alegra los corazones Y sus palabras, canciones, leyigo, alabia, armonía Yo pienso que hasta su llanto Perdido en pequeñas gotas Está entagada con notas De su nostálgico canto Que dicen por más sentida y estoy de acuerdo con ello Que es la niñez el más bello pentagrama de la vida